Hola amigo youtuber, hoy les vengo a traer otro video donde quiero mostrar una compañia para hacer y ganar dinero se llama Surveysolver Aqui esta el nombre Esta compañia paga para hacer encuestas con ellos Entonces ahora quiero mostrarte un check que yo solicite hace 20 dias Este se me llego entonces es por eso quiero mostrar que la compañia ellos pagan Si ellos se pagan es por eso quiero mostrarte el check El check es 15 dolares a su nombre la compañia Surveysolver Este si quieres ganar dinero con ellos Yo voy a dejar el enlace abajo a este video para que tu puedes ganar dinero con ellos Asi que solo eso quiero confirmar que si ellos pagan Entonces es todo por hoy espero que les gusto este video Gracias 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 Gracias